Dios les bendiga mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio titulado ¿Estamos ya dentro del nuevo gobierno mundial? ¿La semana 70 de Daniel? La profecía de las 70 semanas de Daniel se encuentra entre los pasajes más comentados de toda la Biblia, ya que actualmente existen diversas posturas y preguntas al respecto de esta importante profecía. Por ejemplo, ¿con quiénes y cuál es el pacto que hará el príncipe que ha de venir durante los 7 años? ¿Cuándo inician los 7 años? etc. En este video nos enfocaremos en resolver las siguientes preguntas debido al tiempo del fin que estamos viviendo. Número 1. ¿Ya iniciaron los 7 años de la semana 70 de Daniel? Número 2. ¿Bíblicamente cuál es la señal que nos indica el comienzo de estos 7 años? Número 3. ¿Quiénes son los personajes principales que darán inicio a la semana 70? Número 4. ¿Cuál es el propósito de la semana 70? Existen en la actualidad varios puntos de vista acerca del cumplimiento de la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años proféticos que habla la Biblia. Un sector del cristianismo dice que cuando el Señor Jesús se bautizó a los 30 años de edad en el río Jordán, en ese instante inició su ministerio y a partir de ese momento para ellos inició la semana 70, ya que Jesús confirmaba el pacto con muchos y luego de 3 años y medio, con su muerte en la cruz del Calvario, cesaba el sacrificio y la ofrenda continua, lo cual conlleva decir que sólo faltan por cumplirse los últimos 3 años y medio. Si analizamos detenidamente esta postura a la luz de las Escrituras, encontraremos el error. La Biblia dice que Cristo murió después de la semana 62 y no a la mitad de la semana 70, como afirma esta postura. Así lo dice el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, podemos ver con esta base bíblica que no es correcto afirmar que con el bautismo de Jesús inició la semana 70, ya que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Otro sector del cristianismo afirma lo siguiente, que efectivamente la semana 70 de Daniel no ha iniciado aún y que es el anticristo el que dará inicio a estos últimos 7 años, cuando él haga un pacto de paz con el pueblo de Israel. Luego de que pase el arrebatamiento de la iglesia. En ese instante el hombre de pecado se manifestará en la tierra y será abierto el primer sello del apocalipsis. Aunque esta postura es la que más auge tiene hoy en día, existen varios errores en ella. La Biblia no dice que la bestia hará un pacto con Israel. La Biblia dice que el pacto se hará con varios gobernantes en el mundo. Daniel 9.27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí la palabra es muy clara, el pacto no se hace con Israel, sino con muchos reyes. Además de esto, como lo hemos venido diciendo en este canal, el anticristo no se manifiesta cuando inician los 7 años. Él solo se presentará en el mundo de manera oficial, a la mitad de los 7 años, cuando la bestia suba del abismo y tome el control de la tierra por 42 meses. Además de estas dos posturas que acabamos de ver, en este último tiempo ha salido a la luz una nueva interpretación, la cual afirma que la semana 70 ya inició el 23 de septiembre del 2017, con la alineación que dice Apocalipsis capítulo 12, el sol en la constelación de Virgo, junto con 12 estrellas y la luna a los pies de la mujer. Los que defienden esta postura afirman que estamos viviendo ya la tribulación de los primeros 3 años y medio por todos los acontecimientos que están pasando actualmente y que estamos a punto de llegar a la mitad de los 7 años, la gran tribulación, en donde se manifestará el anticristo. Pero si analizamos todo esto a la luz de la Biblia, nos daremos cuenta que esto no es cierto, ya que la Biblia en Daniel capítulo 9 versículo 27 dice de forma muy clara que el inicio de la semana 70 no es una alineación entre el sol, la luna y las estrellas. Daniel 9.27 dice que el inicio de la semana 70 es cuando la bestia hace un pacto con muchos. Entonces no podemos creer que una alineación es el comienzo de la semana 70 porque en ninguna parte de las escrituras está establecido que una señal astronómica sea el inicio de estos 7 años. Ahora bien, con base en todo esto podemos responder la primera pregunta que planteamos al comienzo del video. ¿Ya iniciaron los 7 años de la semana 70 de Daniel? Y la respuesta definitiva es que no porque el pacto entre la bestia y los gobernantes se dará luego que pase el rescate del pueblo de Dios en el arrebatamiento de la iglesia. Recordemos que cuando el Señor Jesús venga en las nubes se cumplirán las 7 semanas de Daniel los 49 años que iniciaron cuando el gobierno de Israel aprobó el plan maestro para reconstruir la ciudad vieja de Jerusalén en febrero de 1971. Así lo confirma la Biblia en Daniel 9.25 Versión Dios habla hoy Debes saber y entender esto desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén lo cual se dio en febrero de 1971 hasta la llegada del jefe consagrado el Mesías han de pasar 7 semanas, 49 años Entonces, hasta que no se manifieste el Señor Jesús en las nubes no se puede dar cumplimiento a las 7 semanas de Daniel y si no han terminado las 7 semanas de Daniel mucho menos ha iniciado la semana 70 los últimos 7 años Ahora bien, bíblicamente ¿Cuál es la señal precisa que nos indica el comienzo de la semana 70 de Daniel? Ya vimos que solo estos 7 años iniciarán luego que pase el arrebatamiento de la iglesia Recordemos que los 7 años iniciarán con un pacto que harán muchos gobernantes con la bestia Este pacto se hará para crear de manera oficial el nuevo gobierno mundial del cual nos han venido programando desde hace años Nuevo gobierno que intentará levantar de las cenizas un nuevo mundo con la ayuda de la nueva tecnología que se descubrirá para ese entonces Y es que este nuevo orden es necesario ya que el día de la ira del Señor y los juicios de las 4 primeras trompetas dejarán la tierra completamente vaciada y devastada Es por eso que estos gobernantes se unen para llevar al mundo a un nuevo rumbo completamente diferente al que conocemos hoy Entonces, la única señal para determinar el comienzo de los 7 años es la confirmación de un pacto entre varios reyes para llevar la tierra a un nuevo orden ¿Y quiénes son los personajes principales que darán inicio a la semana 70? Ya que el libro de Daniel no especifica de forma clara con cuántas personas se hará el pacto Y para saberlo es necesario ver el complemento de la profecía de Daniel el cual se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 12 Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino pero por una hora 7 años recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia Aquí podemos ver que en total son 10 reyes los que harán un pacto con la bestia y no como algunos afirman que es Israel el que hará el pacto de paz y hasta han llegado a firmar que los acuerdos de Abraham que se firmaron en septiembre del 2020 hacen parte de este pacto Los 10 reyes recibirán poder para gobernar al inicio de los 7 años Esto nos da a entender que durante el nuevo gobierno mundial la tierra estará dividida en 10 regiones y cada región estará gobernada por uno de estos reyes y así nos lo han mostrado en una moneda del 2009 en la cual se puede visualizar cómo está seccionada la tierra en 10 partes una parte para cada gobernante Vemos entonces que esta es otra señal fuerte que nos indica que han iniciado los 7 años cuando el mundo entero esté dividido en 10 reinos y en cada reino esté un gobernante al mando Y por último ¿Cuál es el propósito de la semana 70? Y la respuesta es separar el trigo de la cizaña y el medio que Dios utilizará para realizar dicha separación es a través de la marca de la bestia que se instaurará a la mitad de los 7 años Mateo 13.24 Le refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron Señor ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo Un enemigo ha hecho esto Y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo No No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega Y al tiempo de la ciega yo iré a los cegadores Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla Pero recoged el trigo en mi granero A partir del versículo 38 el Señor Jesús explica el significado de esta parábola El campo es el mundo La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo El enemigo que la sembró es el diablo La ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo su segunda venida en un caballo blanco Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad los que han recibido la marca de la bestia y los echarán en el horno de fuego que es el lago de fuego Allí será el lloro y el crujir de dientes Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre los invitados a la cena de las bodas El que tiene oídos para oír oiga Entonces podemos concluir que Dios permitirá que se instaure este nuevo gobierno mundial de siete años para separar la cizaña del trigo Siete años que no han iniciado todavía Siete años que sólo iniciarán cuando diez gobernantes hagan un pacto de paz con la bestia Siete años que iniciarán luego que pase el arrebatamiento de la iglesia y el día de la ira del Señor Y dado querido amigo y hermano que estamos cerca del fin y del inicio de la tribulación en el mundo te hago la siguiente invitación Acércate a Dios Pídele perdón por todos tus pecados Amalo con toda tu alma mente y corazón Y ama a tu prójimo como a ti mismo Lo que Dios quiere de nosotros es frutos dignos de arrepentimiento Hagámosle a los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros Dios les bendiga Dios les guarde Muchas gracias por estar aquí Gracias por ver el video